Cuidado con ciertos cambios. De que te hablo Géminis Dinero Negocios Finanzas. Vas a tener que analizar la realidad, todas las variables, todo lo que te circunda en esta actividad productiva con mucho más detalle que antes. Se están generando una serie de movimientos, de cambios, de alteración de variables importantes como nunca antes. Y esto puede remecer totalmente el mercado al cual te diriges según tu actividad y dejar a varios fuera de juego. La idea, obviamente, es que tú no formes parte de aquellos que pueden quedar tremendamente heridos, con grandes pérdidas, irrecuperables incluso. ¿Qué hacer entonces? Bueno, esto, por más que tu capacidad de análisis sea importante, tu experiencia y todo, no es algo que podrás hacer solo por tu cuenta sin ayuda.